Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Quiero compartir con vosotros en este día una pequeña reflexión y junto a mí en este día está Alejandro Salcedo. Queremos hablar de un personaje muy conocido, un personaje que abrió camino en el desierto, un personaje que compartió la palabra de Dios, un personaje que cuando llegó Jesús se apartó, se echó a un lado para que Jesús iniciara su ministerio. Juan capítulo 1 versículo 20 Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Este es el testimonio de Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Es importante que tú y yo meditemos en la respuesta y en la actitud de Juan ante los interrogatorios de los mensajeros de los judíos. Estos mensajeros, como ya sabes, habían sido enviados por los fariseos con el fin de querer saber si en verdad Juan era el Cristo o un ungido de Dios, ya que durante ese momento estaban circulando diversas opiniones sobre el libertador de Israel. Los de Judea decían que sería un descendiente de David y los samaritanos preferían hablar del profeta sucesor de Moisés. Otra corriente, apoyada en Malaquías, afirmaba que Elías volvería del cielo para preparar la venida del Mesías. Algo parecido a lo sucedido en nuestro horizonte contextual, en el que muchos escatólogos están debatiendo acerca de la segunda venida de Cristo y sus diversos acontecimientos. ¿Tú quién eres? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál era el testimonio de Juan el Bautista ante estas preguntas? Y podemos apreciar en esta lluvia de preguntas que estos pasajes no fueron claros. Lo suficiente claro fue Juan el Bautista para dar testimonio de sí mismo. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo soy una voz en el desierto, una voz que predica las buenas nuevas, que predica al que viene detrás de mí. Y ante todas esas preguntas, es muy interesante notar que la honestidad de Juan fue muy evidente al decir que no era el Mesías esperado. El testimonio de Juan el Bautista nos presenta una lección de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Él conocía su lugar en el reino de Dios. Y esta actitud de Juan el Bautista es maravillosa. Yo he hecho mi parte. La parte a la cual yo he sido enviado a la tierra es esta. Predicar a Cristo. Yo os bautizo en agua, sí, pero viene alguien detrás de mí que os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su hermano y limpiará su era. Aunque Juan el Bautista era un hombre duro para aplicar la verdad en sus mensajes sin manifestar temor, de igual manera con la misma veracidad y sencillez confiesa que él no era el Cristo. Recuerda la respuesta de Juan el Bautista en ese entorno, en un contexto tenso debido a la opresión romana sobre los judíos que esperaban ansiosamente un libertador. Judea era la región más conflictiva del imperio. Y la respuesta es un no rotundo. Juan el Bautista pretende quitar de los pensamientos judíos las tres opiniones más importantes que se mencionaban en ese momento. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y mi misión es preparar el camino del Señor. El anuncio del precursor por el profeta Isaías tiene su cumplimiento en la persona de Juan el Bautista, constituyéndose la principal señal de advenimiento del Mesías añorado, el Mesías esperado. Juan el Bautista dice, voz que clama en el desierto, ¿verdad? A través del mensaje de Juan el Bautista, el oído y el corazón de cada judío sería puesto a prueba. Y en el contexto de Isaías, los exiliados deben entender que los tiempos han cambiado. La ruina de su país fue el precio de sus infidelidades y ahora Dios quiere que se vuelvan hacia el futuro. Sus pecados han sido perdonados. La benevolencia de Dios acompaña sus esfuerzos. Y Juan el Bautista, en su mensaje, hace precisamente un llamado a los judíos a volverse a Dios y a su ley. A no seguir pecando. Y por eso Juan empieza a anunciar la venida del Mesías. De ahí el significado del bautismo de Juan, de arrepentimiento. Sus palabras dicen, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Esa expresión, el que clama, indica que se quejaba a gritos. Tú buscas en el diccionario clamor y es quejarse a gritos. Gritar con fuerzas a una multitud. Y la predicación de Juan era tenaz en medio de una generación sorda, ostinada. Se acostumbraron a vivir sin Dios. Y Juan estaba tocando aquellos espacios de la sociedad que muchos tenían temor de mencionar o señalar por medio a represalias. Y el ejemplo más claro es el momento en que denuncia el pecado de adulterio de Herodes. Voz que clama en el desierto, en el desierto, indicativo de la condición espiritual de los judíos. El desierto es un lugar vacío, símbolo de muerte. La palabra de Dios también dice habitación de fieras salvajes. En el corazón de los judíos no estaba Dios, estaban vacíos de fe. Y la iglesia, aunque es el pueblo de Dios, al igual que los judíos, no se escapa de esa realidad. Y la invitación de Dios, mayormente bajo la dispensión de la gracia, es crecer por medio de la palabra de Dios. Esa palabra que nos otorga la oportunidad de volvernos a Dios de corazón. El testimonio de Juan el Bautista nos enseña que la actitud de éste, como predicador, es no osar tomar la gloria que pertenece al Señor. Y es algo que hay que destacar de la vida de Juan el Bautista. Él supo apartarse. Mi misión ha terminado. Yo ya he hecho mi ministerio. Ahora viene otro detrás de mí. Viene otro que os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo me he hecho a un lado. Hasta aquí llega mi ministerio. Hasta aquí llega donde yo puedo predicar el Evangelio. Porque viene el Mesías. Juan nos presenta una lección de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Él conocía su lugar en el reino de Dios. Él lo conocía. Y supo apartarse. Qué lección de humildad, ¿verdad? De Juan el Bautista, el primo de Jesús. El final de Juan el Bautista lo sabemos, ¿verdad? La esposa, la hija de Herodes. Entonces, yo me atrevo a decir, seducidas por el diablo, con una mente diabólica, pidieron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata y efectivamente se la llevaron. Ese fue el final de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, lo que hizo es un ejemplo para nosotros. Humildad. Sometimiento a la voluntad de Dios. Saber el lugar que nosotros ocupamos también. En la iglesia. En nuestro ministerio. Pero la actitud de Juan el Bautista es algo que tú y yo tenemos que llevar día a día. No se avergonzaba de predicar a Cristo. No se avergonzaba de predicar el Evangelio. No se avergonzaba de predicar arrepentimiento. Él nos avergonzaba de hablar de que los fariseos, de que los judíos, de que Herodes estaban en pecado. Nosotros no nos tenemos que avergonzar. Y hoy, como nos compartía Matías Meza en uno de sus espacios, los puedes encontrar en este canal de YouTube de Radio Solidaria, muchas veces queremos la palabra suave, ¿verdad? Y no predicamos la palabra dura. No predicamos palabra de exhortación. Últimamente estamos compartiendo mensajes suaves. Y se comparten mensajes suaves en las iglesias. Porque hay miedo a perder miembros, ¿verdad? Hay miedo a confrontar a la congregación por los pecados que están cometiendo en secreto. Nosotros tenemos miedo, ¿verdad? De predicar. Palabra dura. Juan el Bautista no tenía miedo. Decía las cosas como son, como Pablo. Y nosotros tenemos que decir la verdad. Compartirla. Y si estamos actuando mal, qué bueno que podamos corregir a un hermano. Exhortarle con amor, con humildad. No nos avergonzamos de predicar el Evangelio. Juan el Bautista no lo hizo. Nos avergonzaba. Cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? En esa época, Juan el Bautista estaba en el desierto. Y nosotros vamos a ser llevados al desierto en muchas ocasiones. Y es en el desierto donde el Señor trata nuestras vidas. Fue en el desierto donde Jesús fue tentado. Qué bueno que nos apartemos del barullo, de la ciudad, del mundo, y nos apartemos al desierto. Es ahí donde el Señor puede tocar nuestro corazón. En ese silencio. Quiero invitar a nuestro compañero Alejandro Salcedo a que nos hable un poquito más sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista que no tenía miedo. Y ese es el tema que Alejandro nos va a exponer en este día. Juan el Bautista fue un hombre escogido y apartado por Dios para una misión muy especial. Preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Del Salvador del mundo. Su vida y su testimonio nos inspiran a seguir su ejemplo de fidelidad, humildad y valentía. En esta reflexión vamos a ver algunos aspectos de su historia y su mensaje. Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Su nacimiento fue un milagro, pues sus padres, Zacarías e Isabel, eran ancianos y estériles. Dios les anunció que tendrían un hijo, que sería el precursor del Mesías y que debían llamarlo Juan. Juan significa Dios es misericordioso. Y así lo fue con ellos y con todo el pueblo de Israel al enviarles al profeta que los llamaría al arrepentimiento y a la conversión. Tú tienes un propósito en esta vida. Naciste por una razón divina. Puedes llevar a cabo el plan de Dios para tu vida si te dispones. Tú y yo estamos para ser enviados, para llevar a las personas al arrepentimiento y a la conversión. Así como Juan vino al mundo con un plan y un propósito. Todos y cada uno de nosotros viene con un plan y un propósito para sus vidas. Juan el Bautista vivió una vida austera y sencilla en el desierto. Vestido con una túnica de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Allí se dedicó a la oración y a la penitencia, preparándose para su misión. Su estilo de vida nos recuerda la importancia de renunciar a lo superfluo y a lo que nos aleja de Dios y de buscar la intimidad con Él en la soledad y el silencio. Busquemos tú y yo momentos de oración, momentos de adoración, donde podamos estar a solas con Dios y escuchar su voz. Podemos hacer algún ayuno y también podemos reflejar nuestra relación con Dios expresando y compartiendo su amor con los demás. Eso es lo más importante. Juan el Bautista predicó con fuerza y con franqueza el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así que nosotros también tenemos que llevar el mensaje de esperanza y arrepentimiento a las personas. Porque el mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto quería decir que debían cambiar su actitud, su conducta, reconociendo sus faltas, sus pecados y volviéndose a Dios con sinceridad. Muchas personas acudieron a Él y se bautizaron en el río Jordán como signo de su compromiso de seguir a Dios. Juan les enseñó también practicar la justicia, la generosidad y la honestidad en su vida cotidiana. Examina tu conciencia, reconoce tus pecados, pide perdón a Dios y a las personas que has ofendido. Acude a la reconciliación donde recibirás la gracia de Dios y su misericordia. Proponte cambiar de actitud y de conducta y evitar las ocasiones del pecado. Juan el Bautista tuvo el privilegio de reconocer y de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús acercarse a Él para ser bautizado, exclamó, ¡He aquí el Cordero de Dios! Con esto reveló que Jesús era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, que se ofrecería en sacrificio por la salvación de todos. Juan dio testimonio de que había visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús como una paloma y del que había escuchado la voz del Padre que decía, ¡Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia! Juan se mostró humilde, respetuoso ante Jesús, diciendo, ¡Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia! Juan invitó a sus discípulos a seguir a Jesús y les dijo, ¡Es necesario que Él crezca y que yo disminuya! Juan nos invita a que practiquemos la justicia. Juan nos invita a que practiquemos la generosidad. Juan nos invita a que practiquemos la honestidad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, con nuestras familias, en nuestro trabajo, con los demás, dondequiera que estemos, en nuestro día a día. No nos conformemos con lo mínimo, sino que busquemos hacer el bien a los demás. Seamos de bendición para otras personas. Dejemos la crítica, dejemos la censura tanto todo el tiempo. Todo lo criticamos, todo lo censuramos, todo lo señalamos, pero nosotros, tú y yo, tenemos que ser de bendición para los demás, especialmente a los más necesitados, a los necesitados de la misericordia de Dios. Juan, comparte tus bienes, comparte tu tiempo, invierte tu tiempo, tu talento con los que te rodean. Sé sincero y verás en tus palabras y en tus acciones. Juan el Bautista fue un hombre valiente y fiel hasta el final. No tuvo miedo de denunciar el pecado y la injusticia, incluso ante las autoridades. Juan, por eso fue encarcelado, por eso fue decapitado, por orden de Herodes, que se había casado ilícitamente con Herodías, la mujer de su hermano. Juan no se dejó intimidar ni sobornar por el poder temporal, sino que se mantuvo fiel a Dios y a la verdad. No negociemos nuestros principios. No negociemos nuestros principios por nada ni por nadie. La muerte de Juan fue un testimonio de su coherencia y de su amor a Dios y que no negoció sus principios. Yo no voy a negociar mis principios. Así me cause eso, la muerte. Reconoce y sigue a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Congrégate. Adora. Agradece a Jesús por el sacrificio en la cruz por ti. Ofrécele tu vida. Ofrécele tu corazón. Oye, sé humilde y respetuoso con Jesús. Sé humilde y respetuoso con los demás. Además, deja que Jesús crezca en ti y que tú disminuyas. Sé valiente y fiel hasta el final. No tengas miedo de dar testimonio de tu fe y de tu amor a Dios. Incluso ante las dificultades y las persecuciones, mantente fiel. No te dejes llevar por el mundo, menos en estos tiempos, donde el mundo te ofrece tantas cosas que no te llevan a ninguna parte buena. Mantén tu fidelidad a Dios. Mantén tu fidelidad a su verdad. Da tu vida por amor a Dios, a su reino. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario que cumplió fielmente su misión de preparar el camino para la venida de Jesús. Su vida y su testimonio nos desafían a seguir sus pasos. Nos desafían a vivir con sencillez. Nos desafían a vivir con austeridad, con seriedad, a predicar con valentía y con franqueza el mensaje de conversión, de salvación. A reconocer y a seguir a Jesús como el Cordero de Dios y a dar nuestra vida por amor a Dios y a su reino. Que el Espíritu Santo nos ayude a imitar a Juan el Bautista. Y que Él, el Espíritu Santo, interceda por nosotros ante Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Amén.